hola chicos chicas como están espero que se encuentren bien yo soy Lidia les doy la bienvenida un día más al canal hoy les traigo mi vídeo de avances he trabajado realmente en pocos proyectos pero en algunos si he hecho grandes avances por lo cual me encuentro muy muy contenta y pues bueno vamos a empezar más bien voy a empezar a mostrarles en que he estado trabajando en este mes de abril como les digo si he bordado mucho en pocos proyectos y les he visto el avance por lo cual yo creo que voy a seguir así voy a seguir trabajando en pocos proyectos para que vaya viendo mi avance entonces pues vamos a empezar el primero que les voy a mostrar es este es propio azul la en el tesoro de la rana de este ya me faltaba relativamente poquito y se lo saco para que lo vean bien es este proyecto es muy muy bonito lo adquirí en una colaboración es en un 14 count mide 22 x 27 centímetros tiene 29 30 colores se trabajan cruces completas medias cruces y punto lineal pero no es complicado realmente no es complicado bueno en lo que se refiere al bordado el punto lineal si tiene bastante bastante punto lineal como pueden darse cuenta aquí en el gráfico tiene pero bastante punto lineal yo ya terminé lo que son las cruces miren se los muestro como lo llevo yo aquí ya tengo las cruces hechas ya terminé todo lo que son las cruces y el medio punto lo lleva solamente aquí en el fondo ahí es donde lleva las medias cruces yo ya tengo todo lo que son las cruces completas y ya había hecho la otra vez un poco de punto lineal en lo que es la ranita ya había comenzado a hacer el punto lineal ya seguí haciendo el punto lineal ya seguí haciendo tenía creo nada más la cabeza de la ranita un brazo y una patita era todo lo que tenía hecho ya continué para definir bien lo que es la ranita su otro brazo su pancita su otra patita esta moneda y también me seguía con esta otra moneda ahorita estoy solamente haciendo lineal con el 310 que es lo que lleva mucho se puede decir que casi todo lleva con el 310 y también lleva con un tono de blanco que se necesita un azul son cuatro colores en lineal yo ahorita estoy con el 310 que es lo que lleva bastante y ya posteriormente me voy a seguir aquí yo creo que le voy a hacer un cambio porque aquí esta tela araña va en color blanco aquí esta tela araña pero no se ve entonces al ser mi tela blanca no se lo voy a cambiar yo creo que por un grisecito supuestamente esta es la pancita de la araña esto de aquí y aquí va la tela araña entonces yo creo que voy a hacer yo un cambio para que se se note lo que es la tela araña y las patitas de la araña pero lo que concierne a este bordadito pues ya lo tengo listo ya lo tengo terminado entre comillas verdad porque todavía me falta todo el punto lineal que ahí si me puedo llevar sabrá dios cuánto tiempo pero pues ya de que ya está terminada las procesitas pues ya están de hilos se puede decir que me sobraron de todos de unos más de otros menos como les había comentado en otro de mis proyectos terminados yo soy bien ahorrativa con el hilo se me sobran hebritas así bien pequeñitas yo las guardo por si tengo ahí alguno que otro puntito que tengo que hacer ay perdón ya las moví miren aquí tengo este hilo ahí se me quiere salir así les digo yo voy guardando mis hebritas en esta hebrita está bien pequeñita pero que yo la guardo de todos me sobraron hilos ahorita estoy con este haciendo lineal de 310 pero les digo de todos sobran hilos poquitos pero sobra o sea tampoco hay que ser tan derrochaduras para que no nos vaya a hacer falta y pues este es mi primer proyecto voy a poner tantito hacia la cámara porque si no no se va a ver a ver si me siento que no se ve ahí se ve mejor aquí está mi primer proyecto que ya tengo terminado entre comillas pero pues yo ya lo doy por terminado ya el punto lineal poco a poco lo voy a ir haciendo ya cuando lo termine ya les subiré una fotito para que vean cómo queda terminado entonces en este sí pues sí le avancé hice mi avance este año yo creo que va a ser de varios terminados porque el año pasado no terminé creo ni uno pero en este sí ¿en cuál más he estado trabajando? ah como terminé ese ya ven que me llegó este otro también de la colaboración este aquí dice que es summer o sea verano pero no he estado viendo videos de compañeras y vi este en un video de María José del punto y la i que dijo que es primavera y yo siento que sí que es primavera y yo vi bien el engaño que era verano y no es primavera siento que sí hubo un error en imprimir la i primavera pero digo verano pero no es la primavera este también es en de esta marca de cross stitch de la empresa 14 count 27 por 27 me está gustando mucho bordar este diseño aunque también tiene bastante bastante punto lineal pero pues me la voy a llevar bien leve poco a poquito lo voy a terminar les digo y más me emocioné de que se lo vi a María José ya terminadito ay dije que bonito queda yo también también lo estoy haciendo con otra compañera pero ella tiene el de verano el que realmente es de verano y yo tengo el de primavera aunque dice que es de verano pero bueno ya se hizo un enredo miren que bonito está quedando yo ahorita en lo que he trabajado déjenme recoger mi pluma porque se me cayó aquí está he trabajado en esto lo que es el el pastito de aquí abajo y un poquito del tronco también hice lo que son las como los clavos en el árbol se lo volteo para que se vea mejor miren esto es lo que he trabajado no sé cuántas puntadas daría pero sí sé fácil yo siento que sí le di como unas 300 si no es que hasta 400 yo creo pero pues bueno las que ya han sido pero pues le di eso es lo importante que le hice aquí un avance ya le hice su inicio y fue un buen inicio me llegó con este organizador que es en forma de gota que a mí no me disgusta pero tampoco me encanta yo soy sincera no me gusta mucho pero tampoco me disgusta o sea me da igual pero pues prefiero los otros tiene bien bonitos colores verdad que en la cámara se ven tan tan bonitos y pues bueno este también cuenta como inicio y en proceso ahora vamos con el otro que trabaje también en el gato multicolor o el gato colorido esto también es de la marca cross stitch 14 count 39 x 32 cm este se trabaja solamente puras cruces completas en este también le di poco avance no fue mucho realmente pero pues se avance vean que maravilla de colores son de esos colores vitamina como dicen las compañeras y realmente sí que lo son porque te motivan a seguir bordando te ponen de buen amor que pues es súper bonito ay aquí dejé un hilo sí aquí está miren voy en el en qué voy en el 3 en el 4 ya ni sé sé cuál es bueno creo el 3 ya lo terminé y empecé con el número 4 no todavía el 4 todavía no lo empiezo no sí ya me acordé solamente terminé lo que es el número 3 no es cierto todavía ni lo termino miren aquí me falta esto bueno esto es lo único que me falta pero ya estoy a nada de terminarlo este piquito de aquí es lo que me falta para dar por concluido el número 3 y ya continuaría bordando lo que es el número 4 les volteo mi lienzo para que vean lo que es he ido haciendo en avances porque por el otro lado pues realmente no se ve mucho porque está igual de colorido entonces aquí es donde se visualiza un poquito mejor lo que son los avances entre las empresas yo este lo estoy bordando por colores empecé con el número 1 que era el 310 luego me seguí con el número 2 que era este tono de rojo que no sé cuál sea pero es un rojo ahorita estoy con el número 3 que es este como verde manzana y luego ya me voy a seguir con este 4 que es otro tipo de verde que no sé cómo se llama ese verde pero pues así va mi avance lo llevo poco a poco también porque les había comentado que este era mi proyecto viajero pero pues yo nunca salgo o sea que pues nunca le tocaba entonces no me acuerdo qué día lo agarré y dije voy a terminar el color verde pero como me puse a bordarlo en la noche la verdad a mí en la noche se me complica muchísimo pero muchísimo bordar aunque sean impresos no veo bien entonces yo creo que por eso dejé aquí la aguja porque les digo yo como que me mareo porque forzo mucho mi vista y pues yo digo no mejor este en el día con buena luz y ya me pongo a bordar porque si no la verdad no no disfruto el bordado en la noche porque no veo para mí es como un suplicio bordado en la noche ¿en qué otro trabajé? en Pueblo Verde este lo estoy bordando con las chicas del grupo el bordarnos una de Facebook las chicas y los chicos porque también está David este si he estado trabajando todos los viernes rigurosamente como Dios manda tengo que trabajarlo tengo que portarme juiciosa y tener buena disciplina vean que belleza de colores ay que bonito es lo bonito miren nada más que bonitos colores tiene y en este miren esto es lo que llevo se los muestro aquí la última vez que se los mostré la verdad no me acuerdo ya saben que yo soy siempre la que no se acuerda de nada nunca me acuerdo yo de nada pero pues viendo mi otro video les voy a dejar por aquí por algún lado la fotito para que vean más o menos cuál ha sido mi avance pero si he avanzado bastante porque si he estado trabajando los viernes en este proyecto avance un poquito por aquí otro poquito por acá porque estoy bordando de abajo hacia arriba pero ya quería ver algo como de color entonces empecé con la casa y estos azules tan bonitos tan maravillosos que hacen el contraste con estos tonos beige cafecitos tostados se ve súper súper bonito entonces como quería ver algo de color por eso opté por hacer la casita me vine aquí hacia abajo y por eso aquí esto del medio pues no está bordado porque empecé así luego me vine así y ahora sí que en estos días la próxima vez que me toque quiero avanzarle en esta parte de aquí para que ya vaya ahora sí que en secuencia y en orden me gusta mucho la verdad como se está viendo al principio no me llamaba mucho la atención si les soy sincera yo creo que por el tamaño o no sé los colores así como que no lo sé no sé pero como que no me llamaba tanto la atención pero pues ahorita ya le estoy agarrando el gusto me estoy portando juiciosita y estoy trabajando muy bien no sé cuántas cruces haría la verdad si les soy sincera pero ahora sí que por la comparativa del antes y después del video pasado ahí se van a dar cuenta y se va a poder ver cuál fue mi avance pero sí fue un buen avance permítanme guardar mis filas porque si no después capaz de que me vaya a confundir y ya no voy a saber cuál es cuál porque yo soy la despistada la olvidar y se todo soy yo otro en el que también trabajé que tenía tiempo que no trabajaba en él pero pues es que no lo tengo guardado en mi caja tengo una cajita de cartón donde tengo mis proyectos y este como lo tengo montado en el bastidor no lo tengo ahí lo tengo en un cajón entonces apenas que abrí mi cajón que me acuerdo dije ay mi dragón de riolis miren aquí lo voy a sacar lo tengo en esta bolsita donde viene la sala pues no importa aquí está bien es este dragón de riolis que me súper encanta la verdad no sé por qué les digo se me olvida no sé pero cuando empiezo a bordar en él me súper encanta lo que sí les tengo que confesar que se me complica un poco bordarlo porque este va a tres hebras es en un catorce pero tiene hilos anchos y pide bordarlo a tres hebras y a mí cuando bordo en tres hebras no sé como que la tensión al jalar el hilo no sé qué me pasa a veces un hilo me queda como más flojito que los demás entonces me tengo que ir de por si soy lenta pues me tengo que ir más despacito porque si no no me quedan bonitas mis cruces tiene hilos combinados pero la verdad se está viendo súper súper bonito les voy a mostrar aquí tengo mi bastido miren lo tengo aquí en este cuesna así es como lo llevo les voy a poner por aquí la foto de la vez pasada de la última vez que se los haya mostrado les digo porque no me acuerdo no saco fotos se me olvida a veces sí saco fotos pero luego las borro para liberar espacio igual los videos miren bueno ya en qué trabajé en este sí conté mis cruces tuve que contarlas para que dije no porque si no después ya no voy a saber ni cuántas en este hice 488 cruces trabajé en esta área de aquí que me faltaban unas cruces ya completé el ala rellené por aquí también trabajé por aquí algunos puntos por aquí y otros puntos por aquí fueron 488 puntos algunos fueron en y los combinados que son pues para mí un poco más difíciles de trabajarse porque tengo que ir cuidando que como les digo como son tres hebras luego pide dos de un color y una de otra que me quede bien la tensión entonces pues tengo que ir con un poco más de cuidado para ir checando la tensión y que me queden bien mis hilos vean qué bonitos colores se está viendo precioso este es uno de los proyectos que yo quiero avanzar porque realmente ya tengo mucho tiempo con él y ya quiero verlo terminado otro proyecto en el que también he estado trabajando es en la Virgen María del diseñador Jackie View yo la estoy trabajando en tono sepia se trabajan solamente cruces completas y la verdad me está fascinando el resultado estoy súper encanchadísima con este proyecto también tiene la opción de trabajarse en tonos grises yo se la vi a la compañera Lupita del canal vamos a bordar con Emma de Ro les voy a estar dejando su video aquí en la cajita de descripción por si alguien quiere ir a verlo para que vean cómo quedan las dos versiones bordadas tanto en tonos sepias como en tonos grises ella tiene ahí el video donde muestra las dos y la verdad las dos quedan preciosas ni a cuál irle yo ya estoy tomando también así como que quiero como que no quiero como que sí volverla a hacer pero ahora en tonos grises de ver cómo le quedó a Lupita la verdad las dos quedan pero súper súper bonitas en esta como les digo he estado trabajando bastante no sé cuántos días he trabajado en ella pero sí he trabajado bastante 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 aquí no les voy a decir cuántas cruces he hecho porque pues la verdad no lo sé no tengo ni idea porque lo estoy haciendo en papel así a la vieja usanza lo estoy haciendo en papel voy marcando mi papel ahora sí que no tengo idea cuántas cruces he hecho pero sí tengo de referencia de que la última vez que se las mostré llevaba dos folios son cuatro folios que contiene este bordadito llevaba dos folios hasta aquí para arriba era lo que llevaba ahorita mi avance es todo esto del folio del tercer folio que sí es bastante serían como ¿qué serán? 100, 200, 300 como 900 cruces más de 900 cruces sí son voy a quitarle esto para que puedan ver cómo va está arrugadita mi tela por lo mismo no quiero quitar el bastidor porque la tengo ahorita bien tensa mis hilos aquí los tengo miren disculpen que se ve bien arrugada pero como la tengo que sostener al bastidor pues tengo que enrollarla esto es lo que llevo aquí también tengo unos puntitos hechos estoy haciendo el aparcado de hilos de arriba hacia abajo para evitar equivocaciones porque aquí como pueden darse cuenta el hilo casi se podría decir que es un poco imperceptible por la tonalidad de la tela pero aún así si se alcanza a ver y se ve súper bonito me está encantando les digo que no descarto en volverla a bordar también en grises porque también se ve súper súper bonito he hecho bastante esta también voy a continuar con esta labor porque me gusta mucho la verdad me está súper encantando no sé me gusta mucho la expresión que tiene la virgencita me encanta así es tiene bien poquitos colores ni les dije cuántos colores tiene tiene creo ocho colores nada más cualquiera de la versión nada más tiene ocho colores dos cuatro seis ocho colores yo les los estoy bordando con hilos de mc en una aida color vainilla blanca blanca no una aida color como vainilla en caun 14 ya no sé ni lo lo que el calor me da me da el cerebro y en el último proyecto que también trabajé es en mi heaven de la creación de adán que tengo que siempre les presumo mi bolsita que me regalaron las chicas de stitchen liquid ay no sé no se pronuncia bueno bordando un poquito este me encanta tiene pero bastantísimos colores miren tiene 86 colores es un ay tengo aquí las cartillas de mis partidos este son 86 tonalidades de hilos vean cuantísimo hilo son hilos CXC tiene bastantes me gusta mucho a mi ponerlos en estos organizadores para mi me funcionan y me funcionan bien así los pongo y yo nada más voy jalando mis hilos me gusta a mi este tipo de organización más que las bobinas les digo tiene unas tonalidades muy muy bonitas no tan vivas porque el que ven aquí les va a estar apareciendo la la imagen que es es la creación de adán son 700 por 353 cruces 86 colores en total serían 247 mil 100 cruces o sea que es un heaven bastante bastante grandecito yo lo estoy bordando en una AIDA 16 al principio yo quería hacerlo en una AIDA 18 pero y la compré y todo pero la verdad no mis ojos no dan para para esa AIDA aunque me hubiera gustado para que no quedara tan tan grande pero pues no miren la tela está súper grandísima ya la tengo marcada había empezado por la parte de arriba que esto es lo que llevo de la parte de arriba pero como que yo no me acomodo mucho empezando de arriba hacia abajo no sé por qué no eran es pero muchísima tela ay Dios mío entonces como no me acomodaba de arriba hacia abajo pues me vine de abajo hacia arriba y así como le estoy avanzando mejor ya se empieza a ver el avance ya me está entusiasmando ya no veo tanto oscuro porque era oscuro sobre oscuro ya me había cansado yo la verdad me desmotivaba porque no veía yo como que el avance no sé si se alcance a ver si se alcanza a ver ya se empiezan a ver las figuras aquí no sé si alcancen ustedes a ver yo sí la veo aquí se ve ya la mano una mano una mano y ya me voy a ir hacia arriba no sé si hacer aquí el aparcado de hilos o no la verdad no sé si hacerlo porque no me quiero confundir pero ahorita voy haciendo por colores por decir enebro mi hebra y los colores que me van saliendo los puntos que me van saliendo de ese color los voy haciendo lo estoy haciendo con perdón con la ayuda del paterkeeper y me está funcionando bastante bien porque en papel sería para mí sería imposible hacerlo con el paterkeeper como que ya me estoy acomodando ya me estoy adaptando ya estoy agarrando ahora sí que el hilo del bordado y como ya voy viendo figuras salir y aquí ya estoy viendo esta mano ya me estoy entusiasmando más porque la verdad en esto no le veía yo nada yo decía así bordé bien el color porque qué es esto me metí al paterkeeper a ver el pdf ah decía pero se ve como más verde aquí lo veo como más verde grisáceo no sé ya me estaba desilusionando pero ya cuando empecé a rellenar todo esto y ya se va viendo la figura que aquí se ve como una mano como que está así agarrando algo ya me estoy entusiasmando en esto sí hice bastante trabajé bastante en esto hice cerca de dos mil cruces ahorita no tengo aquí bien es que se me olvida luego apuntar pero sí hacía como dos mil cruces hice como dos mil cruces en total porque en unas veces hacía quinientas en otras cuatrocientos algo así pero hice como dos mil cruces ahorita en total tanto de la parte de arriba como la de abajo llevo catorce mil doscientas treinta y siete cruces lo que es el cinco punto setenta y seis por ciento del bordado o sea que ya voy avanzando aunque sea poquito pero voy avanzando fíjense ya llevo catorce mil doscientos treinta y siete cruces lo cual para mí me entusiasma bastante pero bastante estoy muy entusiasmada voy a seguir bordando en él no le tengo un día así en concreto ha habido días que lo he trabajado todos los días les digo a veces le he hecho cien doscientas cruces hubo un día que hice nada más treinta y ocho cruces porque tenía así como mucho confeti y dije nada más treinta y ocho pero algo es algo y así sean treinta y ocho cruces fue un avance y se va viendo por lo cual me siento yo muy muy contenta voy a continuar con él dos mil cruces en este mes se me hacen fabulosas bien por mí y así voy a seguir y pues ya chicos chicas eso es todo lo que les quería mostrar para mí fue un mes realmente productivo espero seguir así voy a escoger en cuáles proyectos trabajar para que se vaya viendo mi avance lo que es la virgen maría y la creación de edad van a estar de cajón van a ser como principales pero este siempre ha sido mi principal aunque ni lo agarraba pero ahora sí ya lo estoy retomando y así voy a seguir no les voy a decir espero no así voy a seguir y así tengo que seguir ordenada bordando este este proyecto la creación de adán para que se le pueda ver un avance y pues ya esto es todo lo que les quería mostrar espero que se encuentren bien les agradezco mucho que me sigan viendo ese dedito arriba cualquier duda sugerencia saben que estoy para servirles a las personitas que me ven y aún no están suscritas las invito a suscribirse también las invito a compartirlo si es que les gusta o si creen que alguien les puede gustar este tipo de contenidos yo estoy sumamente agradecida que Dios me los bendiga a todos y mil mil gracias por ser y por estar aquí chao 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 chao